La justicia se hace acá, en la calle, porque sabemos que el poder de qué lado está. Seguimos estando acá. Acá estamos, como hace 15 años. Estamos pensando en que esta semana también volvió a presentarse que veremos que este año saca la ley de humedales, porque las asambleas de cocinas también tenemos que ver. Ley de humedales ya, porque tenemos también acá, en Mendoza, humedales por proteger. Los humedales al destino, tenemos también nuestra tabuna, los delitos, el tabú de Vigoroni, también de Zoya y todos estos lugares que hay que proteger. Guanacache se conoce en agua. Guanacache no tiene agua por dar un par de nejo. Hola, hola. Sueles, paredes, en el agua de la gente Sueles, paredes, en el agua de la gente Parinte, el agua de la gente Sueles, paredes, en el agua de la gente que aparecen en la conferencia que aparecen en la conferencia